Tu barrio en escena 2014 llega a su fin y lo celebra con un gran festival en el Teatro Griego. El sábado 29, la Muni te invita a aplaudir y disfrutar a los artistas barriales que recorrieron todo el año la ciudad con su música, su danza y su alegría. No te lo pierdas, el sábado 29 desde las 19 horas. Tus vecinos, los artistas, te están esperando. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni!